¡Suscríbete! Escapas o encontrás la forma de salir ganando Excitas y no das, no queda claro cuánto de vos es real en la acción Tu inocencia de vivir como uno más, que transformó toda esa intención Ya no golpeas las puertas de antes El recuerdo del deseo original Solo queda buscarlo en tu alma Después de pedir más volvió a cansarse Cansarse, cansarse Todo lo pasado no fue lo que esperó Que eso sea lo que lo impulse a poder La exigencia de nacer para crear Solo modificarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!